De Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raaz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperia Jalí Selassie I. Y vamos a utilizar de nuevo esta copia de la Constitución del Imperio Etíope. Y vamos a traer al frente un detalle del cual hemos hablado acerca de él, pero es necesario, disculpen que se me haya ocurrido hacer esto en este momento. Sin embargo, pues ya estoy entrado aquí, bueno ahí lo dejo mejor. Pero, como que no tiene sentido el que haya hecho todo este relato, porque voy a sacar esta hoja de todos modos. Bueno, ya hemos hecho presentación acerca de esto, hemos utilizado exactamente el mismo medio, pero debido a la importancia, lo haremos de nuevo. Bueno, son las 3.18pm, Shabbat Shalom y Selveth Selam. Buen sábado, deseamos a todos y gracias por acompañarnos y por interesarles algo de beneficio, algo positivo. Saludo y bendición al querido Rastafari y a todo quien sea fiel a lo que es bueno. Ahora, un tema que quizás algunos crean que es un poco exagerado, que nosotros nos hacemos a querer establecer con ciertitud lo que es correcto. Y disculpen si se ha interpretado nuestro mensaje como ofensivo, como destructivo, como negativo. Disculpen si hemos ofendido, si hemos hecho a algunos sentirse mal. Pero, esto es el juicio. La verdad, yo no tengo nada que ver con esto. Yo no puse esto por orden, yo no establecí esto, no es mi palabra, yo solamente la comunico. Pero este es el juicio. Si nosotros decimos seguir al emperador, rey de reyes de Etiopio, entonces guardamos sus mandamientos. Y como no somos capaces de hacerlo, recibimos a la vida ejemplar a través de la cual se nos permite la oportunidad del perdón del Todopoderoso y vida tranquila sobre la tierra. Esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. Desde que Él nació de la Virgen María, de hecho, y empieza, y ahorita se me acaba de ocurrir algo, vamos a finalizar con esas lecturas. Así es de que permanezcan con nosotros. El punto es de que este es el juicio. O sea, podemos cantar de Jalislazi primero, podemos saber sus discursos, podemos tener sus imágenes, podemos glorificar su nombre. Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo si cuando se llega el momento de aceptar su decreto, su estatuto, sus leyes, su instrucción, la rechazamos? Es muy sencillo. O obedecemos a Él, nos guste o no, o no somos seguidores. Y esto no debe de tomarlo uno personal, sino que debemos de realmente o aceptar lo que Él dice como ley y autoridad, o pues darnos cuentas que el problema es independiente, es individuo, es con uno mismo que rechazamos obedecer su instrucción, que es muy clara. Les voy a testificar, sinceramente, empezaba yo a estudiar acerca de Jalislazi primero y no estoy tonto, o sea, no fue muy difícil y empecé a entender o a recibir el sentido como que sabes que este Jalislazi primero como que quiere que reciba a Cristo. O sea, las indicaciones me llevan a suponer que supongo yo que como que me está dando a entender que debo ser cristiano, que debo recibir a Jesús Cristo y creer en Él. Y pues, en lo personal, la idea no me gustó, porque era mi juramiento sobre la tierra que juraba yo desde muy pequeño que la última cosa que yo había de hacer era seguir a la iglesia o a este Cristo, a este personaje Jesús Cristo. Era mi alianza, era mi alianza, era jurada a cualquier otra cosa menos a eso. En tiempo de mi muerte, cuando ya no podía con mi alma, dije, alcé el brazo y le dije a una señora, madre de mis amigos, le dije, yo voy. Chingue a su madre, dije, disculpen mi lengua, pero dije, o sea, que más tengo que perder, dije, estaba tan desesperado que dije, yo voy. Le dije, levanté mi brazo, literalmente, y dije, pues, que madre, a la verga, con todos, digo, que más me queda más que intentar, pues, tan desesperado estaba que intentando, ya cualquier cosa me sonaba como, pues, que hay que perder. Yo voy, yo voy a esa reunión de jóvenes cristianos, católicos, como sea, le dije, yo voy, pues, ya qué. Y pues, Jehová logró que no pudiera atender a esa cita. Los hijos de la señora terminaron yendo y enojados conmigo porque yo los involucré, los embarqué con la responsabilidad, cuando en realidad yo fui quien dije, pues, qué, o sea, a este punto estoy tan desesperado que estoy, que estoy dispuesto a ir en contra de todo lo que he sostenido, o estoy dispuesto a ir en contra de lo que yo he estado de pie en contra, o sea, lo que yo he representado, estoy dispuesto a ir lo contrario, con tal de encontrar una solución a mi presente estado de dificultad. Y entonces, pues, Jehová me guardó de ser destruido antes de ser construido. El punto es de que a mí tampoco me gustó la idea de que Cristo Jesús importaba y tenía que aceptarlo esto y el otro. Pero en cuanto empecé a leer la Biblia entendí por qué. Todo empezó a tener sentido y todo empezaba a razonar lógicamente. Así es de que les presento el orden de los colores de la bandera de acuerdo a la ley, de acuerdo a la constitución etíope, del imperio etíope, la constitución imperial del imperio etíope. Ahora, he recibido, pues, tipo comentarios, algo por el sentido que, pues, que pérdida de tiempo estar causando división cuando en verdad debemos estar causando unidad en estos videos. No estamos aquí para traer unidad. La unidad existe en quienes la aceptamos. Estamos aquí para traer la espada que, y no para, o sea, degollar a nadie, sino que cada quien se corta por el filo que desee ser cortado. Pero solamente al decir espada es una, es metáfora para decir, o sea, traemos el juicio, ustedes dividan y pártense ahí como, como dirían, pártense la madre sin falta de respeto nomás. Se me ocurrió hace mucho que no lo digo. De hecho, no recuerdo lo dicho jamás porque, pues, utilizaba ciertas malas palabras porque no crecí en México, crecí en los Estados Unidos. Así es de que tampoco utilizaba todo la habla callejera, pero, pero sí la he escuchado. Entonces, pártense en la, pártense en la madre como, como cada quien desea. Pero no, fuera de la broma, o sea, traemos la espada, presentamos la verdad. El juicio es individuo, es propio. Cada quien divida por sí mismo la verdad. La verdad es una, esa es la unidad. El punto de reunión es en las escrituras. Entre más tiempo pasan nuestras vidas, más nos refugiamos en ella, porque la Biblia nos demuestra la solución para los presentes dificultades y esperanza para el futuro. Por mi parte, gloria es en la Biblia, dice su majestad Imperial Jalícelas I. Sanctuario para nosotros, dominio de Dios. Ahora, no es que estemos desperdiciando tiempo y causando divisiones, debes de establecer unidad, la unidad está establecida. La división es causada por aquellos quienes no pueden recibir la verdad. Sé que no deberíamos estar batallando con este tema, pero el punto es de que sí es un hecho. Si todas banderas que representan organizaciones oficiales de Rastafari, de un momento a otro deciden decir, pues sí, está escrito en la ley, es obvio, es aparente, no hay duda, hay que dejar de utilizar el rojo arriba, entonces no hay problema. Ya no hay que desperdiciar tiempo en un problema que es cosa de ayer, pero cuando nos oponemos a la verdad, entonces se convierte en un juicio. Y es algo tan sencillo, pues, o sea, no debemos estar en la tentación, cayendo en tentación y ser desviados de la fe por algo tan insignificante, pero a la misma vez completamente significante. Es muy sencillo, pues me equivoqué, estaba equivocado, ¿qué puedo hacer? Todos cometemos errores. ¿A poco creen que, o sea, yo cómo hubiera sabido esto si no lo leo? Entonces, el problema sería que si después de leerlo continúo oponiéndome cuando está muy claramente escrito. Así es de que no lo tomen personal, no quisiéramos gastar nuestro tiempo en esto, pero el hecho es verdad y la verdad es el hecho. Y nadie puede moverla de su lugar, aunque intenten causar que otros la crean, es decir, la mentira. Porque la verdad no se sacude de su lugar, es firme y eterna. A ver, la mera verdad que a pesar de todo eso nos disculpamos por tener que traer al frente el mensaje, pero no es opción. Y nos disculpamos personalmente si hemos ofendido o causado la interpretación de división, pero no es así, entiendan. Que tengo una responsabilidad y por mi parte no gustaría quedar mal. Y ha quedado mal en muchos otros aspectos de mi vida como para no lograr lo sencillo. Ahora, artículo 124 dice, la bandera, the flag, dice, la bandera del imperio of the empire consiste de tres of three bandas horizontales, horizontal bands. La bandera del imperio of the empire consists of three horizontal bands, the uppermost, green. Vean esa palabra, the uppermost. U-P-E-R-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E O S T De hecho aquí dice Aquí dice A Pero bueno vamos a ver Que sucede si ponemos la A Pero la A no debe estar ahí Y a ver U P P E R Incluso aquí también hay una Hay una equivocación Y recuerden que este nomás es una traducción O sea Disculpo si hay error Pero aquí la corrección se hace Uppermost y de hecho está escrita así con la A Y si es un error Así es de que vamos a escribirlo La forma correcta Es O S T Más alto Es la traducción Y no hay Hay cinco maneras más de cómo traducirlo Uppermost Es decir uppermost se puede traducir como más alto Más elevado Principal Predominante Encima Ya veamos Entonces que va encima Vamos a ver La segunda palabra La cual dice G R E E N Que significa eso Y estamos haciendo esto para que quede muy claro G R E E N Puse dos N's de vez de una La traducción Verde Entonces bueno estas significancias como que no aplican porque estas ya son como tipo Lengua callejera crudo fresco o sea verde Bueno no si no de hecho yo siempre creí que eran Dichos callejeros pero ya entiendo porque si puede aplicar en forma pues así como normal Ahora Entonces arriba Encima Más elevado Más alto Es el verde Entonces middle Yellow El medio Amarillo Y nomás para que no quede duda vamos a buscar esa palabra Middle M I D D D L E Bueno lo escribí mal No nunca uso el texto A ver tanto Miro No tengo a quien llamarle De hecho Medio Miro Medio Es Que es en el medio Es el yellow O Y E L L O W Amarillo Ahí pudiéramos pausar pero hay que hacerlo Hay que finalizarlo Dice And the nethermost Y Vamos a empezar que significa Nether Most Más bajo Y el más bajo Continúa aquí diciendo Red Vamos a ver que significa red Rojo En tal detalle Es como determinado por ley Entonces Y de hecho Saben que buscaba unas imágenes Aquí en el En el internet Para ver Para decir como Oh esta mal esta Esta bandera Y A nuestra sorpresa Pues ni siquiera en las imágenes Casi nunca aparece una que este mal Verde Esta esta mal Y el rojo arriba Pero esta esta mal Pero por lo regular Pues Incluso el mundo secular Esta pues Muy Correcto en Permanecer el Verde arriba Esa esta mal Pero entiendo porque Entiendo porque querían Pues quizás Ver el El paraíso Atrás O el parograma O como se diga La vista Y de hecho El rojo si esta A veces No es que este a veces No vamos a entrar en detalle Es que cuando vemos La luz es un círculo En realidad Pero Entonces se puede voltear Pero no Hay que no Complicar las cosas El orden esta Muy Muy claramente Inscrito en la constitución Y pues aquí lo vemos Incluso su majestad imperial Pues muy claramente Representando la bandera Con los Con el orden de colores De acuerdo a la ley De la constitución imperial Del reino etíope Y pues que más podemos decir Es Es lo que es Entonces Hay que no pretender Que sea otra cosa Esto esta mal Pero Rojo arriba Y veamos aquí Habíamos abierto otra Otra ventana Esa no era O tal vez Si lo era No sé Bueno El punto es De hecho Esta ya la vimos Bueno Con esto finalizamos Pero Verde arriba Verde arriba La forma correcta Lo que queríamos leer Era Acerca de La entrevista Con el Doctor Oswald Hoffman Es la primera pregunta Y una Donde dice que Consejo a los jóvenes Dice Sigan los diez mandamientos Pero la respuesta A eso Es la primera pregunta Porque sigue Jesús Cristo No vamos a Leerlo Como habíamos Dicho Pero Aunque deberíamos Más Con esto Finalizamos Ya Gracias Shalom No vamos a No vamos a No vamos a